Yo sigo igual 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 Para mí el tiempo no pasa Yo sigo igual Todo esto no va a parar Emborrachar-me y cobrar No me'n se preocupa Yo estaba molt perduda Quan em vas posar a cantar I em sentia una merda Lo que es arribar a casa Em roba per tota la nena Ara sóc un exemple Mira-me Fíjate Yo sigo igual 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 Yo sigo igual